Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, no os olvides darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Aquí estamos jugando, presentamos la bandeja de entrada Invitaciones, Realps No sé si se puede ver ¿A quién te escucho bien? No sé si se puede ver que estoy jugando en VR No sé si por aquí veis negro, por aquí no, no sé Vamos a crear un mundo survival Y vamos a ver si no me han estafado, no me han estafado porque he jugado juegos de VR y todo eso Pero no tengo los mandos, solo tengo el mando mío normal Por ejemplo aquí me sale mi mando normal Entonces, vamos a ver, va a estar todo Uh, uh, uh What the fuck No sé si lo podéis ver pero está todo guapo Ahí hay un pico de hierro Aquí estoy jugando normal Pero por al lado mío estoy en una casa de Minecraft Mira, what the fuck Voy a ver No es que sé que estoy jugando normalito Pero alrededor, esto parece como una tele Nada, se lo han currado un montón Brian, por favor ¿Qué? Nada Bueno, y como decía, aquí hay un... Oh, oh, oh Oh my god Está todo guapo O sea, si estuviera VR Con los mandos estaría más guapo Pero Mirad No sé si lo podéis ver pero Estoy en una especie de sala Ahí hay una silla Yo estoy en una silla Bueno, y si queréis un más vídeo así Dar like, suscribiros al canal Y activar la campanita Eh... Uy Ah Oh, oh Que también se me puede mover mientras muevo Ah O sea, si muevo la cámara Oh Oh my god No lo sabía Una mesa Bueno, no Vamos a intentar No sé si lo veis Pero estoy En una especie de Cuarto De VR Uy, aventura no Creativo Me voy a poner en creativo Para Expeccionar Expeccionar O no sé cómo se dice Eh... La zona Vaquita Espérate Pero si yo hago O así Si queréis unos vídeos de VR Pero cuando tengan los mandos normales O juegos de VR De pistolas Y todo eso O sea, de pipas O sea, de pipas Dar like Claramente Porque si no No lo voy a subir Y... Uy, se me murió Pero es que Lo que me he dado cuenta Que la X esta Se mueve Por ejemplo Por ejemplo Si yo hago así Vale Esto ya es espectacular Vale Iba a dejar el vídeo Por ahí Pero What the fuck Iba a dejar el vídeo por ahí Pero Lo ves No lo sabía Ahora mi pregunta es ¿Cómo voy a despedir el vídeo? Bueno Eh... La va a despedir Molanis Tampoco me sé Los... Los nombres Monalisa Ahí está Y bueno Vamos a poner una miniatura Que la vais a ver Como va a ser Vamos a coger esto Y vamos a hacer Lo vais a ver Luego Luego Voy a... Voy a... Voy a arreglar La casa de la moto Vale, guapo ¿Cuál moto? La... Minecraft ¿Eh? Mirad Que guapo el Minecraft Está muy chulo Muy bien Muy bien Bueno Eh... Esto sí V R UBR Bueno Voy a hacerle una postito En el móvil En el móvil En el móvil En el móvil 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 A ver así Cómo ha salido Uy no Dime que la he hecho Jopeta es que hay que hacerla Bueno Así está bien Eh... La vais a ver En la miniatura Claramente Porque no la puedo Poner en spam Como aquí dado Así está bien Mi Néstor Estoy jugando En Minecraft Pero en VR Está guapísimo Estoy como sentado Y si le das A un botón Tienes la pantalla Completa Está re guapo Va y ya tengo La miniatura Chicos Y bueno Y como siempre Digo Hasta la Próxima Adiós Chao Chao